Y ahora, las naciones del mundo, traídas a ti por Yako Warner. Y ahora, las naciones del mundo, traídas a ti por Yako. Y ahora, las naciones del mundo, traídas a ti por Yako. Y ahora, las naciones del mundo, traídas a ti por Yako. Y ahora, las naciones del mundo, traídas a ti por Yako.